¡Pedusole! 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 Nayib Bukele defiende a su esposa Gabriela. Esta historia es sobre cómo el presidente Nayib Bukele defendió a su esposa de las falsas acusaciones que realizó el dueño de un periódico local. Un hombre con mucho poder mediático y con grandes influencias en la política de aquellos años, entre el 2015 y 2016, y que buscaban dañar la imagen de la joven mujer. En 2016, el entonces alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, se encontró en medio de una controversia que involucraba a su esposa, Gabriela de Bukele. El dueño de aquel periódico local acusó públicamente a Gabriela de tener una plaza en la alcaldía de San Salvador y de recibir dinero sin ninguna razón. El entonces alcalde Nayib Bukele no permitió que se manchara el nombre de su amada, por lo que salió a defenderla de aquellas calumnias. El presidente le envió el siguiente mensaje a aquel poderoso hombre. Señor, hoy usted cruzó una línea que no debió cruzar. Entiendo que se haya molestado porque exigí que pagara impuestos. Mi padre, el doctor Armando Bukele, una mente brillante que nuestro país y mi familia perdimos hace unos meses, siempre me dijo que a un hombre embebido en la codicia podían matarle a un hijo, podían tocarle a su mujer, pero jamás iba a permitir que se acercaran a su bolsillo. Usted como hombre de codicia jamás me perdonó que le exigiera pagar los impuestos que por ley no paga. Por eso inventó el caso del Troll Center. Un caso sin ni una prueba, sin ni una tan sola prueba que aún sigue vivo porque usted lo mantiene vivo, usando su dinero y su poder que cada vez es menor. Por eso ocupa su periódico para atacarme a mí y a mi gestión todos los días, dedicando titulares, portadas y cientos de páginas a las cosas más absurdas, falsas y burdas que en su inexistente periodismo pueden imprimir. Usted en su burbuja codiciosa no se ha percatado que cada vez que nos ataca nosotros subimos en las encuestas y su periódico cae en ventas. Usted no se ha percatado que sus constantes ataques viscerales han hecho que ese periódico pierda en meses la credibilidad que había construido en 100 años. Entiendo que me acuse con ridiculeces, como que uso a veces la gorra para atrás. Entiendo que me ataque con mentiras y que afirme cosas que no han sido probadas en ningún lado. Entiendo que su amor por el dinero lo haga actuar de esa manera. Lo entiendo, porque a un hombre codicioso solo eso le importa, el dinero. Pero muchas veces mis abogados me han recomendado demandarlo por las falsedades que imprime todos los días. No lo he hecho, porque sería dedicarle tiempo y dinero que prefiero dedicárselo a mi país y a su ciudad. Pero hoy usted cruzó una línea que no debió cruzar. Y en sus ataques viscerales atacó a mi esposa. Mi compañera atacó sin motivo y con otra falsedad al amor de mi vida. Para usted, señor, tal vez el amor no es importante. No sé con qué ojos verá a su esposa. No me quiero meter en eso, porque no me convertiré en usted. Pero los míos brillan cuando veo a mi esposa. Esa mujer bella, inteligente, culta, doctora en psicología prenatal, bailarina de ballet, pero sobre todo hermosa por dentro. Esa mujer, señor, no solo es mi esposa, es mi complemento y yo el de ella. El que vote por mí para un cargo público sabe que ella viene en el paquete. Así somos, un equipo desde hace 12 años cuando nos conocimos. Cuando creamos la Secretaría de Cultura, ella hizo casi todo el trabajo sin cobrar ni un centavo. Sin ganar nada más que la satisfacción de hacer algo por el país y la cultura. Al final, yo di el discurso y me llevé los aplausos, pero los aplausos no los merecía yo, sino ella. Ahora, ella hizo casi todo el trabajo para que lanzáramos la nueva Secretaría de la Mujer. De nuevo, sin ganar nada. Pero esta vez pensé que al menos ella merecía los aplausos, no yo. Así que le pedí que diera el discurso y ella lo dio. Y fue un discurso magnífico, puro, digno y del corazón. Usted, ahora con sus típicas falsedades, la acusa de tener una plaza en la alcaldía. Señor, mi esposa no tiene ninguna plaza, ni un salario, ni un título, ni un cargo en la alcaldía. A diferencia de los familiares de quien usted protege. Que no les importa agarrar dinero del pueblo en plazas fantasmas, por trabajos que ni siquiera realizan. A diferencia de usted, que no paga impuestos, sabiendo que en nuestro pueblo hay gente que se muere de hambre. A miles de años luz de usted como persona, ella armó un proyecto. Lo dio gratuitamente a la sociedad. Dio un discurso hermoso sin ganar nada a cambio, más que los aplausos que se merecía. Y ahora usted la acusa de tener una plaza en la alcaldía. Esta carta formalmente va dirigida hacia usted. Pero no es para usted. Usted no va a cambiar. Esta carta es para el resto del pueblo salvadoreño que han descubierto la clase de ser humano que es usted. Y que poco a poco descubren la clase de ser humano que es Gabriela, la mujer de la cual me enamoré. Váyase a su casa, señor. Cuente su dinero que no pagó en impuestos. Yo iré a mi casa a ver a mi esposa con el mismo brillo con el que la veo desde hace 12 años. Váyase a su casa. Váyase a su casa.